Arroz y bistec Arroz y bistec Pues bien tío, arroz y bistec está bien ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a este canal Soy Tresco, estoy aquí en el Next MVP Con Darío otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué venimos a hacer? Pues una serie que gusta tantísimo Como es la de cómo hacer tal Hoy volvemos con otro episodio Os han encantado todos los que hemos hecho el de crossover, el de tiro El de penetraciones Y ahora vamos con una cosa que se ha pedido muchísimo En los comentarios, no sé si las has visto Sí, sí, sí ¿Sabes de qué estoy hablando? Completamente, del step back de Don Chi Vamos a hacer, primero de todo explicaremos las bases del step back, ¿vale? De cualquier step back Y después, como en todos los vídeos, iremos a los estilos más específicos de jugadores de la NBA Y creo que va a quedar un vídeo muy guapo ¿Estás preparado? Preparadísimo Pues bajamos para abajo, transición para abajo Ya estaremos cambiados y empezamos con el entrenamiento Vamos a empezar con las claves de un step back Primero, si estamos votados con la izquierda Es clave hacer un paso hacia adelante con el pie contrario Para crear ya espacio Hacer este paso para hacer un paso hacia atrás Vamos a probar de hacer el step back más base Voy a hacer la última a un tiempo Después hago dos tiempos Vale, pues ahora que tenemos el step back más básico Con un tiempo, con dos tiempos Y ahora vamos con el points drag Es un concepto un poco nuevo, yo no lo he escuchado nunca Este movimiento, sobre todo, lo hacen jugadores como Damian Lila o Tomás Eurtel Pero es muy útil y creas mucha venta Si estáis votando con derecha Al principio, hacer coincidir el bote con el paso Esta punta del pie enganchada, la de atrás Entonces, cuando hay este bote Lo que hay que hacer es girar los pies Hacer que vuelvan los pies Sería eso Exacto Lo que me ayuda mucho en este caso es hacer un bote muy fuerte Me da la fuerza para irme para atrás equilibrado Yo lo estoy haciendo de media distancia Porque es difícil sacar la fuerza Los jugadores de la NBA no hacen tan fácil Pero los otros Cuesta, cuesta sacar un buen tiro Después de un step back Lo que estoy haciendo es media distancia Para que se vea bien la técnica Probarlo primero, media distancia Si sale bien, os vais tirando para atrás Muchas veces aquí en Next MVP Cuando empezamos a entrenar estos movimientos Los hacemos prácticamente a uno o dos metros Lo que haremos ahora será una pequeña variante Del step back más básico que hemos hecho al principio Vamos a estar botando normal Y entonces vamos a lanzar el paso hacia adelante Para jugar el step back Vamos a probar el pull track Pero en la misma forma Pues ahora más o menos Tenemos los más básicos Vamos a lo difícil Vamos con los jugadores Empezamos ya con el que todo el mundo quiere ver Sí, ¿no? Sí, venga, va Valientes Vamos a probar de hacer el step back Tal y como lo hace Luca Dolcic Mucha gente se pregunta Dices, mira Luca Dolcic es un gran jugador Es increíble Pero no se juega más rápido Entonces la gente se pregunta ¿Cómo puede ser que saque tanta ventaja Que nadie pueda parar su step back? ¿Qué es lo que hace que le hace tal especial? Tiene una envergadura y unas piernas que son muy largas Está cerca de los dos metros Y eso le permite que sus pasos sean muy grandes Entonces, ¿qué hace? Aprovecha muy bien el primer paso de la primera salida Hace que la defensa vaya loca Entonces esto lo aprovecha muchas veces para penetrar O otras veces lo aprovecha para jugar el step back Lo que nos vamos a concentrar mucho es en que el primer paso Sea muy largo Para que la defensa se nos abra Jugamos este paso ya hacia atrás Para parar en dos tiempos Y realizar el tiro Lo que vamos a cambiar básicamente Para que la gente lo entienda Del step back más básico Vamos a empezar sobre el balón parado Exacto Y después, quiero enseñar mucho Ese primer paso muy largo Lo que haremos ahora es que Darío Cuando me la pase me va a venir a defender Yo voy a tener que reaccionar Usando mi step back Pues sea un tiro O si veo que no tengo tiro Penetración ¿Vale? Le queremos atacar Para que él tenga que abrir su cadena Yo la paso aquí Cuando Darío le haya acelerado Yo aquí creo el espacio Es muy importante lo que hacemos antes de nuestra acción Pues en este caso Queremos generar el espacio del step back Un poco antes del propio step back Hago esta cinta aquí Para llegar a ese espacio Y como hemos dicho antes Atacarle ahora Es muy importante que Cuando ataquemos Ataquemos cerca del pie Aquí Yo aquí Ya voy hacia atrás Y él tiene más espacio Y yo tengo más recorrido Para irlo a defender Por ahora Vamos a dejarlo así con Luca Esto hay que practicarlo mucho Como he dicho Para físicos de chicos y chicas Más pequeños Es muy difícil Hay que practicarlo Un montón Sobre todo coger fuerza en las piernas Y vamos a pasar con el siguiente Y vamos a pasar con Harden Exacto Hola que tal El step back de Harden Es algo bastante polémico Si A ver Hace muchos Y muy diferentes Hace muchos sites Nosotros nos vamos a concentrar Sobre todo En uno de los que Creo que más triunfan Que es su doble step back Con crossover por delante Entonces Eso no A química cuántica Vale Lo que buscamos aquí Es hacer un crossover Si no sabéis cómo hacerlo El primer episodio De esta serie Os lo cuenta Hacemos un crossover Recogemos aquí Y sin matar la bola Sin dejar que muera Aquí es importante Que la mano esté aquí No aquí Hay que tenerla aquí Aquí el balón está vivo Y una vez aquí Es cuando hacemos El segundo step back Vamos a probarlo Yo no lo he hecho nunca A lo mejor es un desastre total Pero vamos a probarlo Entre que estoy gordo de una vida Que voy con el dedo reventado Esto es un desastre Abajo, arriba, abajo Y después arriba Otro muy simple Es el step out El step out Es muy sencillo Es hacer un paso al lado Entonces él utiliza Esta posición de la defensa Para estar votando Pues hace un saldo hacia el lateral Y ha ganado este espacio Y como tiras rápido Para que no os pase lo de adresco Es importante Que cuando hacéis un step out Un step back Tengáis en la mente Lo que es un buey No hay que parar Ni mucho ni poco Cuando caéis Esta flexión tiene que ser La justicia necesaria Para no perder la fuerza Ahí Este tío es un genio Ahora La verdad es que uso poco Los step backs Los estoy aprendiendo bastante Ahora con Darío Y los estoy haciendo algunos Por primera vez Vamos ahora con El de Damian Lillard Vamos con el nivel máximo de dificultad Que es hacer Este como he hecho ahora De Lillard Pero lo que hace También que es Sumándole el step out Exacto Vamos a jugar el punch drag Y después De la vuelta Vamos a encararnos A canasta Y vamos a jugar Un step out Eso es Eso es A mi me da la sensación Que son pasos Pero es lo que dice Darío Siempre que mantengamos La bola Que no hagamos dobles Yo si hago así Puedo hacer los pasos Que yo quiera correr con una acción Todo depende De la posición de la mano Y de cuánto lo conste También os digo Es muy posible Que yo En algunos Haga pasos Yo no lo hago perfecto ¿Vale? Eso es Eso es Vamos No todos No todos los mejores step backs Están en NBA Y tenemos aquí en España A una persona que lo hace increíble Que es Lillard Y hoy los juega Con el mismo pie Con el otro pie Los juega de todas las maneras Pero todos tienen algo en común Que es La recogida corta Cuando realiza el tiro Bombearla muchísimo Para que tenga más ángulo Para meterla Y a la que la tira recoge Normalmente suelen quedar Pocos segundos En la posesión Cuando yo le hice esto Eso es Sergio ¿Cómo lo haces, tío? ¡No! Ahora Eso es ¡Mandarina! Bueno, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Muchas gracias, Darío Muy importante Tendréis El canal de Darío En la descripción Darío hace Lo mismo que hemos hecho aquí Pero mucho más extenso Más detallado Más movimientos Más específicos Exacto Tendréis Tanto su Instagram Como su canal de YouTube Aquí debajo Seguidle Y nada, chicos Espero que os haya encantado el video De dejar un like Suscríbete si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún video Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!